en mi gente la 13 con el f1 un pichón empedrado medio empedrado así chocolateado ahora mismo vine de pelarme hablando con el socio que me pega la 22 este año una pichona empera en la chocolatea feita en la entrada a la gente de youtube fue por el tubo van a 20 o la 13 con él esto va a toda mi gente cabrero esto lo que hay que hacer firmar para que se dejen de mentiras hay una pila inflando la que los palomos que tienen no sé cuántas palomas cogía y ninguno tiene un vídeo firmado esto lo que hay que hacer firmar caballero